Ok chicos, hoy tienen un nuevo integrante que es el señor Rafa. Vamos a practicar. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 6. Espérense, espérense. Yo voy al baño y vengo. Que alguien me defenga. Oye, ¿qué te pasó? No me veo guapo. No. Tal vez un poco verde. Sí. Sí. Bueno, no importa. De todas las formas, con estos pasos vamos a impresionar al jurado. Síganme. ¿Se dieron cuenta? Ahora sí vamos a llegar a la final de muévelo. Exacto. Claro. ¡Bien! 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 ¡Siiiaaaa! NaturalForce Doctor Malcolm